Hola hola amigos y amigas quiero que me acompañen hoy porque les voy a mostrar algunas de las de los chans de los muranos y de los separadores que tengo para mis pulseras pandora me acompañan voy a mostrarles algunos de mis chans como pueden ver tengo de varios colores algunos separadores por acá tengo unos que están sonditos pero igual yo los uso mis pulseras y por acá están los que guindan vean qué bonitos vamos a ver vean qué bonitos la mariposa la hoja el carro por acá por acá la mano con una perla la flor todos son muy muy lindos el vestido estamos donde está por acá está el vestido la luna la media luna estos separadores que son muy lindos son de corona con su emeralda como pueden ver acá con ellos yo hago mis pulseras no tienen ninguna no puedo decirles el vestido porque soy costurera no no ninguno sencillamente los compré porque me gustaron por ejemplo este que es la manzana qué linda la manzana y así cada uno y puedo estarles cambiando a mis pulseras los adornitos y bueno amigos y amigas como mi revista también es para darles ciertos tips les voy a comentar que estos charmes separadores y muranos los compré en michael's porque podemos tener nuestras pulseras originales y si podemos comprar este los muranos y las decoraciones está al alcance de nuestros bolsillos pues bien pero es una un gusto muy caro entonces en una oportunidad en michael estuvieron en oferta estos y pues yo aproveché y me compré muchos para poder meterle a mis pulseras diferentes por ejemplo esta es una carterita voy a mostrársela rápidamente esta es una flor y esta es mi inicial verdad en estas pues compre esas tres luego estos este que son de mar separadores por ejemplo este es una estrella de mar un caballito de mar y así ustedes pueden encontrar ahí en michael's sus decoraciones para sus pulseras este en este caso esta tiene la torre Eiffel un avión y una maleta entonces podemos hacer una pulsera cuando viajamos verdad la personalizamos esta es en rojo esta es de colores estos son espaciadores porque también hay que comprar estas cositas para meterle a nuestras pulseras esta es de San Patrick esta el trébol de cuatro hojas la celebración que se hace en Estados Unidos me gustó el color y me lo traje y por acá tengo otra de mar que tiene la tortuguita tiene un pescadito y tiene este caballito de mar ve entonces lo que quiero darles a entender es que no necesariamente tenemos que estar comprando los charme y los moranos y etcétera todas las cositas que necesitamos para nuestras pulseras originales en Pandora podemos tener nuestras pulseras yo tengo tres dos que me compre yo y esta que me la regalo mi amiga en el día del cumple que le estoy muy agradecida porque eh de estas que son este delizas y bueno pati te quiero ella me la regalo con su cajita con su bolsita ya yo las bolsitas de las mías las había desechado pero ella me la regalo con su bolsita y pues por acá la presentación es muy linda porque al fondo le ponen un gracias verdad por su compra o por lo que sea entonces este como les digo es un gusto muy caro pero podemos perfectamente en nuestras pulseras Pandora agregarle porque no el charm de estos que no son este originales así que este es como un tip que les doy para la gente que que no todas las economías en los hogares es la misma y todas queremos tener una pulsera entonces este no se aflijan se van para Michael si buscan sus avalorios estos son de cristal entonces buscan sus sus muranos de cristal sus separadores sus cositas y se las ponen y no pasa nada se van a ver igual de lindas esto es un tip que les doy para que este puedan tomarlo en cuenta por acá tengo la pulsera lisa ven esta es Pandora pero de la que es lisa que también le lleno de chance ahí y de muranos y por acá están algunas otras ya mis pulseras esta tiene la zapatillita esta las he personalizado por acá tengo otra que la uso también mucho que tiene un ángel un gato y un osito y estas son pues otras que tengo para llenarlas con mis charms así que estas son mis pulseras Pandora a propósito de la marca que en este momento en mi país se está poniendo muy muy de moda se las quise presentar para que se animen y vayan a las tiendas de Pandora y se compren sus muranos sus charms sus separadores etcétera y sus pulseras por supuesto así que muchas gracias por estar espero que les haya gustado y feliz día como siempre les digo Dios los bendiga hagan el bien y no miren a quien chao